Los hijos de los ríos Lo adecuado, dijo Adán, es nacer del barro, enamorado de tu patria, bucear conforme en sus charcas. Lo sano, es saborear la húmeda arena de las viejas tradiciones, mascándolas como un chicle viejo que hace tiempo perdió su dulce sabor. Lo cabal, es entonar con sentimiento cada heroico acorde del himno nacional, jalear con alegre desenfreno las victorias y derrotas de la selección, ondear con gusto la bandera. Lo humano es ser ciudadano, ese carnoso sueño del fango, pero algunos de nosotros no somos de ningún lugar. Nacimos guijarros, arrastrados por salvajes ríos. Te llamo a ti, hombre de piedra, y a ti, mujer de jaspe, que el cincén de los vientos talló, que las corrientes de los ríos pudieron y depositaron en la orilla. Necesito vuestros duros corazones de cuarzo. Os dispararon con balas de plata, os bautizaron con ácido, os retiraron el sostén, os negaron cabezal y almohada, rompieron vuestros huesos de alabastro. Es la hora, la tormenta acrecienta, estallarán los truenos, las centellas iluminarán a los que se esconden en el barro, vendrá el diluvio, lluvia y granizo, arrasará montes, valles y colinas. Hermanos, hermanas, subimos a lo más alto de la montaña helada y construimos el palacio de marmol, o bajamos hasta el delta del sagrado río y formamos un dique con nuestra sangre de yeso. Te llamo a ti, hermano pétreo, al que llamaron cobarde. Te llamo a ti, hermana de Jade, rechazada y llamada traidora. Hay huesos que no descansan en las posas, hay nichos abiertos en el cementerio, el sudor en la frente del viajero, guijarro tropical, arrastrado por el río de la pobreza, inmigrante económico, cargando su país a cuestas, sus altares y sus vírgenes, sus viandas y sus curiosas maneras. Vive torturado por el noble horizonte, por sueños de la patria lejana. Ven a él, ángel de los desahuciados, róbale los cantos que mecieron su cuna, dale a cambio un cielo sin fronteras, dale sombra en la acera, dale vistas desde la azotea, dale paz y quítale cultura. Que el alma sea un pasaporte y los ojos sanen con sincera mirada. Los muertos ya encontraron su país, que nadie esconda a los vivos en un ataúd de costumbres y tradiciones. Estoy solo. Esta tierra de mis padres no es mi tierra. Soy un intruso. Mi rostro es reflejado en el rostro de los demás. Mi nombre me identifica como patrio. Mi sangre es heredera de este polvo. Pero mi sangre hierve contra los enemigos de la belleza. Hay una sola verdad y todos la sabemos. Una sola patria viva, una sola procedencia. Y la mentira nos emparta del paraíso. Yo camino mirando al suelo, pero veo al mendigo y al empresario en su traje y a las putas en la esquina y a la mujer que ya no es tan bella y al joven paseando sus ansias al viejo cegado de amor. No veo patria hasta que veo a la policía pidiéndoles los papeles a los negros. Senegal, Argelia, China, Perú. Sois un mapa, una visión, un sueño. Conozco a vuestros hijos pródigos. Yo también fui un pródigo en Norteamérica. Por veinte años saboreé la hiel de la injusticia. Que se abran todos los pasos fronterizos. Que el cielo conozca la libertad. El futuro nos vuelve pequeños. Yo soy pequeño. Solo un guijarro arrastrado por el río. Mi patria es la corriente que me impulsa. Mi bandera es mi piel. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.